A pesar hubo un amistoso, ahora parecía fácil el primer tiempo y al final un resultado ajustado. ¿Cómo lo vio el partido de sus dirigidos? Buenas noches Mauricio. Bueno, sí, evidentemente lo hicimos fácil. En el primer tiempo, tratamos un equipo y el segundo otro. Lo que hicieron los primeros tiempos, bueno, marcado muchos conceptos que hemos ido iterando. Y la verdad, hemos podido marcar una diferencia de tres golpes sobre Tomayapo. Que nos han caído muy bien, nos han levantado el ánimo y han permitido que en la medida en que vayamos jugando, hayamos jugado mucho mejor. En el segundo tiempo hemos hecho variantes. Total, un equipo completo. Los 11 hemos reemplazado. Y la verdad es que ante la expulsión en algún momento de uno de nuestros centrales, nos vemos disminuidos y Tomayapo pues abarca la dita y gana, digamos que en el segundo tiempo, 3 a 1. En su carrera, profe, ¿cómo llega usted a Blumin? ¿Cómo lo ve al equipo para lo que pueda afrontar con este partido? Quizás amistoso, mostrando un buen juego también frente a Tomayapo. Sí, ha sido amistoso. Más allá del amistoso, tengo que resaltar y ponderar la labor de nuestra dirigencia primero, porque permitió que la hinchada pueda estar, que la gente pueda estar en el escenario de Real Santa Cruz. Y nosotros muy contentos porque ha habido mucha hinchada y ha festejado los goles, y ha renegado, y ha gritado también. Eso realmente es importante. Bueno, venimos a Blumin con muchísima ilusión de hacer las cosas de la mejor manera. Sabemos que es difícil, que es complicado, estamos en una situación que queremos levantar al equipo del golpe anímico que ha tenido en la anterior temporada. Y estoy seguro de que lo vamos a lograr, pero es paso a paso, es partido tras partido, yo digo que vamos bien, estamos en los últimos días de la pretemporada, vamos a hacerlo hasta el día sábado o domingo, y de ahí en más vamos a abocarnos plenamente a realizar partidos de preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!